Pasemos a otra onda. Ay, sí, esta es una gran nota que, por supuesto, en los grandes medios no se vio, pero pues una buena cantidad de lana que era del señor, bueno, más bien, era de la patria, y el señor Genaro García Luna Productions se la carranció, así se la carranció. Entonces el gobierno López Obrador, bueno, pues buscó la manera de manera legal recuperar esos recursos, lo cual ya se logró, justo en el momento en que la Suprema Corte, ya saben, los piña boys, pues es que mi hermana secreta diabólica, pues sí es diabólica, sí es diabólica la señora piña, y bueno, y esta historia pues acabó en que ya le quitaron la orden de aprehensión a García Luna cuando ya está preso en Estados Unidos, o sea, ¿cómo le quita la orden de aprehensión aquí? Si ya está apañado allá, o sea, se supone que pasó un juicio, hubo muchas pruebas, se dictaminó que era un viejo cochino, atracador, miserable, un narco que trabajaba para los narcos, y aquí los jueces de la señora piña, no, 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 ya le quitan la orden de aprehensión, o sea, digamos, en el eventual caso que un día salga de allá del tambo gringo y regresar al país, no se le podría apañar, claro, yo supongo que eso continuará y algún día se recuperará ese tema, ya cuando se logre, pues ya saben, el plan C y toda esta bola de ensotanados, se vaya mucho a los confines de ninguna parte, como diría Efraín Huerta, pero bueno, ahí está esa triste historia, y qué bueno que se recuperaron esos billetes que tendrán un buen fin, como ha ocurrido en los últimos años con los recursos recuperados del atraco despoblado del priancho. Este es la primera parte de una bonita historia, porque aparece, y ahí viene, en los resultados de la encuesta del Universal, que confirma lo que ya sabíamos, es decir, que Claudia Sheinbaum le lleva entre 20, o en este caso 30 puntos, y en otras 20 hasta 40 puntos de distancia con Xochitl Galvez, que bueno, pues ya, la va a rebasar, bueno, la va a rebasar cualquiera, cualquiera, o sea, ya, te pones un bulto de basura y le gana a Xochitl Galvez. Pero bueno, en este caso el Universal, digamos, por ser un medio al que no vamos a acusar de López Obradorista, saltaron, entre ellos Roberto Madrazo, ese demócrata, ese señor que se tomó atajos para correr el maratón de Berlín, un personaje que tiene su propio circo de mapaches amaestrados, un personaje que está ligado, por supuesto, a Latinos, él es el dueño, él lo dijo que era el dueño de Latinos, ese medio de comunicación absolutamente, pues, ¿cómo podemos llamar? Pues, son los reyes de la infodemia, donde está, pues, Broso, y está Loret, y está en mi tatanquita Córdoba, donde se dicen mentiras tras mentiras. Pero bueno, la cosa es que Madrazo, si no puede ser, es que esa encuesta está mal, incluso mete un tema muy plalicado, porque dice la hija del dueño del Universal, la señora Ili, Ili Ortiz, hija de Ili Ortiz, el dueño del Universal, está relacionada con Claudia Sherman, y hace una cosa absurda, ¿no? que, además, ¿qué tendría que ver con una encuesta que, además de todo, confirma lo que dicen las otras encuestas, salvo la encuesta donde gana Xochitl Galvez, y como ya vimos, pues, ese medio dijo, no, el ciudadano dijo, no, yo no hice esa encuesta, yo no hago esa encuesta, y otro quemón más para Xochitl Galvez. Ah, esto es muy bonito, es muy bonito, porque en esa misma lógica, en ese mismo tenor, de defender, o sea, imagínate, tras defender a Xochitl, pues ya estás muy mal, y bueno, pero quién más, que no puede nada estar más mal, que Zambrani, tititititititito, Chucho Zambranito, que es el presidente del, 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 lo que queda, de lo muy poquito que queda del PRD, y este personaje sale a defender a Xochitl, ay no, que todavía tiene posibilidades, y ay, y todos son malos y malvados, hay un complot en su contra, no, el complot lo hace ella misma contra ella misma, y hace mucho se le pidió, yo se lo pedí personalmente, a través de estos momentos de espacios, de que, eh, pide un amparo contra ella misma, un amparo contra ella misma, porque se hace mucho daño, pero también debe pedir un amparo contra Claudio 3X González, contra Zambranito, contra Marquititito Cortés, y por supuesto contra Alititite Moreno, que bueno, nada más le hacen daño, le hacen mucho daño, pobrecita, bueno, ella también, no se sabe, no sabe cuál es, cuál es como esa onda del, del hombre araña, no, todos están así, y todos son iguales, iguales de chafas, pero bueno, pasemos a otra onda, esto sí me causa ternurita, Margarita Zavala, se apunta para la jefatura de gobierno, de la Ciudad de México, pues si no pueden ayudar a su, a su, a su marido, a salir del agujero, a salir del alcoholismo, no puedes ayudar, no puede ayudar a Xochitl Gálvez, a salir de, a sacar al güey de la barranca, y ella, que demostró en su campaña presidencial, que es, de veras, está incapacitada para dar un discurso, está incapacitada para sostener un debate, está incapacitada para hacer, pues el mínimo, la mínima sinapsis, para, por lo menos sujeto verbo y predicado, ¿no? ¿Quiere volver de veras a exponerse, a pasar el ridículo? ¿De veras? ¿De veras quiere hacer eso? No lo puedo creer, o sea, ¿por qué, por qué alguien haría eso? O sea, yo creo que ya, 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 es muy baja autoestima, ¿no? O al contrario, ya, es mucho Alzheimer, es mucho Alzheimer, eh, selectivo, ay, de veras, no, y además, pues, toda su historia, se tiene tanta cola que le pisen, imagínense nada más, la guardería ABC, la narcoguerra de su marido, los escándalos de su sobrinita consentida, Mariana Gómez del Campo, ay, de veras, por cierto, déjame saludar, y aquí con todo mi amor y todo mi cariño, voy a hacer una pequeña pausa, para darles de todos besos y abrazos a Marianita Bonamur, amigo, ahorita me acuerdo, Marianita, te mando besos, pero bueno, continuamos con esta señora, tremebunda, tremebunda, que, quiere regresar, y además, con todo el escándalo de las fotocopias, el partido político, que quiso hacer, y no resultó, o sea, ni siquiera, imagínense, en el INE, de mi tatanquita Córdoba, de que no te haga bobo, Edmundo Jacobo, y de, Murayama Samí, pudieron echarle la mano, era tan chafa, sus fotocopias, todo mal, que no, pues no pudo hacer su partido, afortunadamente, si, imagínate que es lojera, tenía que lidiar con un partido, tenía que mantener a esos bivalazos, a los Calderón, y a toda la bola de Calderón, Nicolás, que lo siguen, no, 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 qué bueno, gracias, nos ahorramos, mucha lana, y muchos pesares, este es importante, este es un meme que anda circulando, pero es muy divertido, porque habla, de las chinches que han atacado, ciudad universitaria, de la UNAM, no, las chinches de filosofía y letras, no, pues son comunistas, y pachecas, todos estos, estos personajes, de distintas facultades, pero, lo que es más interesante, es que el rector, Enrique Graue, diga que no es cierto, que no hay chinches en la UNAM, entonces, ¿qué es una cortina de humo, o qué, o qué hace, o por qué dice que no hay, no hay tal cosa, como chinchas en la UNAM, y luego, cierran facultades, hay por lo menos cuatro, cinco facultades cerradas, porque pues están fumigando, para saber si se mueren las chinches, que hay ahí en CEU, es el asunto de Graue, es muy Graue, lo que ese personaje ha hecho, con la UNAM, es de una indolencia, de un valemadrismo superior, cualquier tema importante, se hace pato, se hace buey, no se mete, o se esconde, o se va, lo que si su vida de pachá, ya vimos, ya había un reportaje, tal vez he entendido, de cómo ha gastado, dinero, recursos, en sí mismo, en su oficina, y en viajes, y en su living, la vida loca, pero se ha olvidado de la UNAM, con temas importantes, hay del acoso sexual, feminicidios, temas muy importantes, académicos, que tampoco se ha metido, y ahora en la sucesión, y lo único que parece que le interesa, es llevar la cosa bien, dejar a alguien que le cuide las espaldas, como siempre, y aparte de todo, alguien pues por supuesto, ajeno, a los intereses más importantes, de la UNAM, y lo peor de todo, es que ahora, sí, o sea todo, y lo que le importa, es abrirle cancha, a Xochitl Gález, para lo de su, lo de su titulación, ¿no? Pero o sea, se hizo plagio, se hizo plagio, ¿por qué vas a hacer ese, ese numerazo? No, que le quitas el título, y que vuelva a cursar todo el show, no que le faciliten, las cosas, a Xochitl Gález, como si no tuviera suficiente, botarga, que le pise, pasé, botarga, y este, este personaje, pues sí, como que sí, sí, es un higadaso, higadaso, pero hay que analizarlo, es la señora Rabadán, la señora Rabadán, que en ese tweet, pues sumamente corriente, corriente, vulgar, goceo, además, innecesariamente vulgar, ¿no? Entonces, Clemy, no, no, ya, yo aquí diseñando los huevos que te faltan, ¿no? El único que ha aprendido de Xochitl Gález, ¿no? Es el lenguaje que es profundamente machista, profundamente heteropatriarcal, estas pseudo feministas que andan alegando y que andan haciendo show de ese lado y que hablan de sororidad, ¿cómo replican un lenguaje que es profundamente machista? Yo tengo un huevo, ¿no? Incluso el propio Noronias dice, ¡ay! Pasa raza, no, pues, ¿dónde te educé? ¿Qué vulgarizadora te educaron? Bueno, no es cierto, ya muchas vulgarizadoras se están deslindando tanto de Xochitl como de la Rabadán, dicen, no, perdón, aquí los albures son finos, los albures son finos, no, nos andamos ahí, arrastrando, arrastrando en la porquería, ¿sí? ¿Qué vulgaridad? ¿Qué bajeza? ¿Qué chafa? ¿No? Si quedan unos albures buenos, algo, ¿no? Pues sí, iba a decir uno, pero luego se me pone malo, pero algo, algo está podrido en Dinamarca, no se vale, no se vale, ay, de veras, señor, señor, haz algo, mándales un rayo, para que, para ver si se despierta, pero bueno.